¡Suscríbete al canal! Hoy con un tema fundamental que ataña a toda la sociedad, el acceso a la educación superior, que ataña especialmente a todos los jóvenes. Y es que recientes datos del Ministerio de Educación arrojaron que viene en aumento el acceso a la educación superior con respecto al 2020. Estos son datos entregados para el acceso a la educación para 2021. Y un estudio realizado por la Universidad Javeriana también arrojó que tan solo 4 de cada 10 estudiantes logran ingresar inmediatamente después de su grado escolar a la educación superior. Pues una condición que lleva detrás varias causas. Ese es nuestro tema del día. Hoy hablando de este escenario, aquí en la capital Vallecaucana, en esta región del Pacífico, nos acompaña precisamente Ana Lucía Paz Rueda. Ella es socióloga, maestra y doctora en Sociología de la Educación. Y por supuesto, es decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi, aquí en Cali. María Lucía, bienvenida. Qué gusto saludarte en directo. Mil gracias por invitarme a tratar este tema tan importante para toda la ciudad. Ana Lucía, empecemos ese diálogo. ¿Cuál es el diagnóstico justamente que ustedes hacen frente al padecimiento que tienen los jóvenes de Cali en ese camino de encontrar un acceso a la educación precisamente luego de que se gradúan de su colegio? Cualquier sociedad responsable debe preguntarse por los datos de acceso a la educación superior. La educación superior provee el capital humano no sólo para el trabajo, Carlos Andrés. Provee el capital humano que sostiene el desarrollo de una sociedad. De la educación superior salen los ginás, los patarroyos y los grandes pensadores, investigadores y productores de conocimiento. Así que preocupa esos datos que arrojabas, que coinciden con los del Ministerio de Educación, que afirma que alrededor del 60% de los estudiantes de Cali se quedan por fuera de la educación superior. El tema del acceso es fundamental, es la primera brecha que hay que cerrar, porque la pregunta es qué están haciendo ese 60% de jóvenes que pudiendo acceder a formación técnica, tecnológica, universitaria, no lo están haciendo. Y cómo esa falta de acceso significa deterioro social en todos los frentes, social y económico en todos los frentes. En materia de calidad y de programas que existen hoy en la actualidad en la región, ¿cómo está Cali precisamente en esa oferta que le pueden entregar justamente a todos los jóvenes de este capital del Valle del Cauca? El Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad de Icesi ha analizado los datos del Ministerio de Educación y ha encontrado que alrededor del 60% de los estudiantes que están matriculados en instituciones de educación superior lo hacen en instituciones de alta calidad. El problema más serio está, Carlos, en educación técnica y tecnológica. Solamente entre el 15 y el 25% de las instituciones que ofrecen este tipo de servicios de educación técnica y tecnológica tienen alguna acreditación de calidad. Entonces, si sumas la falta de acceso con el acceso a instituciones de baja calidad, puedes entonces ver cómo la bomba de tiempo que significa una sociedad no educada tiene que llamarnos la atención y nos urge a soluciones. Y déjame darte un dato adicional. Por supuesto. En la educación superior, otro problema muy importante es la deserción. Y hay una relación muy fuerte entre situación socioeconómica y deserción. En el Valle del Cauca, alrededor del 9% de los estudiantes que se matriculan en la universidad, luego desertan, se van de la universidad. Pero de ese total de los que desertan, el 70% de ellos residen en estratos 1 y 2. Entonces, no solo es una precarización del acceso, es una precarización de la permanencia, lo que agrava la situación socioeconómica de la ciudad y la región. Pues precisamente empecemos a hablar sobre la academia y en este caso las oportunidades que exhibe la universidad ICESI precisamente para aquellos jóvenes quienes mantienen sus estudios, pero además quienes están en la búsqueda de esa oportunidad del éxito. Pues la educación no importa si se ofrece desde instituciones públicas y privadas, la educación es un bien público y hay que defenderlo como bien público. Las universidades privadas no tenemos sanidad, estamos obligadas a ofrecer educación de altísima calidad y a invertir todos nuestros recursos en esa formación de calidad. Hay un dato muy importante de ICESI que es, digamos, una universidad muy particular en ese sentido. El 60% de nuestros estudiantes residen en estratos 1, 2 y 3 y tiene algún tipo de beca. Eso significa que cuando llegan a la universidad, llegan con las brechas que entenderás son normales, vienen de colegios de menores niveles, con competencias menos desarrolladas y tenemos que hacer esfuerzos muy importantes para nivelarlos. Entonces, no solo hacemos un enorme esfuerzo para que accedan chicos de sectores vulnerables, sino para nivelar las competencias con las que ellos llegan. Y una de nuestras estrategias más importantes es tener unas formas de acompañamiento muy, muy estrechas. Progresi se ofrece desde instituciones públicas y privadas, la educación es un bien público y hay que defenderlo como bien público. Las universidades privadas no tenemos sanidad, estamos obligadas a ofrecer educación de altísima calidad y a invertir todos nuestros recursos en esa formación de calidad. Hay un dato muy importante de ICESI que es, digamos, una universidad muy particular en ese sentido. El 60% de nuestros estudiantes residen en estratos 1, 2 y 3 y tiene algún tipo de beca. Eso significa que cuando llegan a la universidad, llegan con las brechas que entenderás son normales. Vienen de colegios de menores niveles, con competencias menos desarrolladas y tenemos que hacer esfuerzos muy importantes para nivelarlos. Entonces, no solo hacemos un enorme esfuerzo para que accedan chicos de sectores vulnerables, sino para nivelar las competencias con las que ellos llegan. Y una de nuestras estrategias más importantes es tener unas formas de acompañamiento muy, muy estrechas. Programas especiales para nivelación de matemática, inglés y lenguaje. Programas especiales para adaptación a la vida universitaria. Programas especiales para acompañarlos en consecución de libros, recursos, transporte, alimentación. Creo que esos son como los mínimos que una universidad responsable debe ofrecer para lograr integrar a los sectores vulnerables a educación de calidad. Sin duda alguna, Ana Lucía, desde su experiencia frente a la academia, ¿cómo estimular a diferentes sectores de la sociedad para que se unan en este trabajo de ampliar cupos, planta física, planta docente, para generar de una u otra forma que los jóvenes empiezan a acceder a la educación? Muy importante que trabajemos en red y de manera articulada. Muy importante que hayan actores que lideren esa articulación. Muy importante que se identifiquen universidades de alto nivel con procesos de inclusión y de acompañamiento como los que te he contado para que no solamente seamos islas que producen acciones, sino que haya toda una suerte de alineación con la política pública y con los esfuerzos que desde el sector privado se vienen adelantando, son muchos y muy interesantes, Carlos Andrés. Yo te diría que hay que atender no solo la dimensión académica, sino la dimensión social y la dimensión socioemocional, y que el trabajo que hagamos de manera puntual y desarticulada no va a dar los mismos frutos como si trabajamos en red. Entonces la invitación sería que esos actores políticos articulen los esfuerzos que hacemos como ciudad. Pues Ana Lucía Paz de la Universidad y Ceci aquí en Cali acompañándonos, ¿cuál sería ese mensaje final que le dejas a la sociedad, que le dejas también a los jóvenes en esa búsqueda de empezar a proyectar su educación en niveles superiores? Nosotros valoricemos la educación como un vehículo de movilidad social. La educación funciona para transformar las sociedades. Exploren puertas, exploren posibilidades. Noten que la educación sí es un camino, y trabajemos unidos para que los jóvenes de Cali y de la región del Valle del Cauca vean que la educación sí es un camino. Así vencemos una suerte de resistencia que se va instalando, que genera una idea equivocada, y es que la educación no permite transformación social. Todos los estudios lo han demostrado. Es la educación y la educación universitaria, la técnica y tecnológica la que promueve la movilidad social. Ese sería el mensaje con el que quisiera despedir. Pues Ana Lucía, muchas gracias de verdad por acompañarnos en directo a través de la pantalla del canal institucional. De verdad, entregarnos por esta información es la decana de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI, aquí en Cali, acompañándonos para entender este contexto hoy.